A todo el mar, que si tú quieres ser un guerrero, me quedas Cuando el poder, llegas hasta el final Y los sueños que van, el cosmos te llegará Llega tus pasas y luz de libertad Porque todos tus poderes, todos los corazones te ganarán Se enseñar, pobre de guerreros Se enseñar, que te lucharás Se enseñar, unidos por tus fuerzas Se enseñar, y vengas tú hasta el final ¡Papá! 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 ¡Qué malo! que arruinó su grande, de veras, muchísimas gracias.